¡Aquí estoy otra vez! ¡Ven, reina de los carnavales! ¡Para producción de Fuerza Perú! ¡Así como lo querías tú! ¡Caballero no más! ¡Ayúlame largo de aquí! ¡Caballero no más! ¡Ayúlame largo de aquí! Porque eres un interesado tú Porque eres un mantenido tú Por eso me voy de aquí ¿Quieres que te dé mi casa tú? ¿Quieres que te dé mi carro tú? ¡Mi mierda te voy a dar! ¡Caballero no más! ¡Ayúlame largo de aquí! ¡Caballero no más! ¡Ayúlame largo de aquí! Porque eres un interesado tú Porque eres un mantenido tú Por eso me voy de aquí ¿Quieres que te dé mi casa tú? ¿Quieres que te dé mi carro tú? ¡Mi mierda te voy a dar! ¡Caballero no más! ¡Caballero no más! ¡Te va a quedar misión! ¡Dolvi, dolvi, dolvi, dolvi! ¡Caballero no más! ¡Ayúlame largo de aquí! ¡Caballero no más! ¡Ayúlame largo de aquí! Porque eres un interesado tú Porque eres un mantenido tú Por eso me voy de aquí ¿Quieres que te dé mi casa tú? ¿Quieres que te dé mi carro tú? ¡Mi esto te voy a dar! ¡Caballero, caballero! ¡Aguira de Apurima! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! ¡Lúcete en el arpa! ¡Lúcete en el arpa! ¡Toma, tócala, 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 tócala! ¡Oye, cuida de la manga! ¡Ese de odi! Tomando agua de borbito, de ti me olvidaré, jabocito Tomando chichita de cora, antes te olvidaré, cariñito De ti me alejaré, jabocito Tomando agua de borbito, antes te olvidaré, jabocito Tomando chichita de cora, antes te olvidaré, cariñito De ti me alejaré, jabocito Pásame la cervecita, Eloy, Walter, Gisbe Por tu haya joven, corazón ¡Silve el tallero, sirve el tallero! Siempre jugando bien, los rivales carnavaleros Para bailar, para gozar, para chalear, así, así Una cerveza y otra cerveza, quiero tomar, quiero beber ¡Heladita para mí, heladita! Así como inmensas de tierra, Caimito ¡Sipiñuay, querida! ¡Ja, ja! Epifadio Chacón ¡Por Gisguará! ¡Salucha, salucha! ¡Heladita!